Grupo Cero Televisión Hola Hola ¿Qué tal? Poesía más poesía, bienvenidas Bienvenidos Poesía más poesía Un nuevo número 131 Miles de poetas que hicieron de su vida Ese cantar, así que estamos lejos Del trabajo que hay que hacer Todavía nos queda Todavía nos queda, por eso Estamos en buen camino, pero todavía nos queda Qué entusiasmo, ¿no? Que todavía nos queden Claro ¿Qué nos vas a presentar entonces, Laura Hoy? Bueno, hoy os voy a viajar un poquito Que estoy viajera Os voy a hacer viajar a la India Muy bien No, para abrirnos un poco también Ese campo de autoras y autores de otros lugares Y en esta ocasión os traigo a Sarojini Naidu Vais a ver lo importante que va a ser esta mujer También para la poesía en India Y bueno, para el movimiento revolucionario de independencia Bueno, Sarojini Sí, y para todos nosotros porque algo aprenderemos Sarojini Chattopadei Que bueno, después se llamaría Sarojini Naidu Porque toma el apellido del marido Nació el 13 de febrero de 1879 En Hyderabad Que es la capital del estado de Telangana En el sur de India Bueno, y murió en Lubno Que también es una zona de la India El 2 de marzo de 1949 Su padre era Gorenat Chattopadei Que era doctor en ciencias por la Universidad de Edimburgo Y fue un científico y filósofo Que ayudó a fundar el San Coles Que es donde se desarrolló como director Hasta que fue destituido por sus actividades políticas Porque bueno, no estaba a favor de la independencia también de India La madre de Sarojini Que es Varada Sudari Delhi Era poeta Y escribía poesía en bengalí y en sánscrito Bueno, decir que la familia de Sarojini Naidu Pertenecía a una familia de brahmanes Kulin bengalí No sabéis que estaban en la India Dividas por Por estratos, ¿no? Por Por Castas 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 Los padres de Naidu Fundaron la primera escuela Para niñas En Napali Y trabajaron por los derechos de las mujeres En la educación y el matrimonio Sarojini Era la mayor de 8 hermanos Laura, no corras tanto No corras tanto Please Vale Pues Sarojini Era la mayor de 8 hermanos Y uno de sus hermanos Virendrana Fue un activista Que trabajó para la revuelta Pro-alemana Y anti-británica En la India Durante la primera guerra mundial Otro de sus hermanos Harindran Fue poeta Dramaturgo Y actor Su hermana Sunalini Devi Llegó a ser bailarina y actriz Y otra hermana Sunalini Devi Fue una activista comunista Bueno Hablando un poco de su infancia Sarojini Creció hablando Urdu Bengalí E inglés A los 12 años En 1891 Fue aceptada En la Universidad De Madras Claro Y eso le hizo Alcanzar una fama nacional Porque superó El examen De matriculación En la universidad Tenía 12 años Su padre Quería que estudiara matemáticas Pero ella Se inclinaba más Por otros menesteres Y por la poesía Como anécdota Señala que Una vez estaba trabajando En un problema de álgebra Y como no podía encontrar La solución Decidió tomar un descanso Y en el mismo libro Que estaba con las matemáticas Pues se puso a escribir Un poema Que llegó a alcanzar 1300 líneas Que se llama La dama del lago En ese mismo año Cuando ya tenía Los 12 años Pues le publicaron Su primer libro De poemas En persa Májer Mumber Se llamaba Que impresionó Por su belleza Al Nahual De Iderbad El Nahual Es como una especie De Como una persona espiritual Como un líder De la región Ella lo escribió En lengua persa Y claro Sarojini Empezó a ser conocida Por el sobrenombre Del Ruiseñor De la India La conocen Por ese sobrenombre Después de cumplir Los 16 años Continuó su estudio En Inglaterra En el King's College De Londres Después de concederle Una beca Para estudiar En el extranjero Con 16 años Pasó al poco tiempo Al Gyrton De Cambridge Donde estudia Diversas lenguas Y allí conoció A famosos premios De su tiempo Como Arthur Simmons Y Edmond Goss Y también Se involucró En algunas De las actividades Del sufragio femenino Mientras en la época Que ella era estudiante Pues su padre Se manifestaba A favor De la independencia De la India Y bueno Fue encarcelado Incluso por eso ¿No? A los 19 años Estudiando en la universidad Conoció Al doctor Govildarajulu Naidu Que era un No brahman Y médico De profesión Y claro Ya se enamoró De él Entonces Después de terminar Los estudios A la edad De 19 años Se casó Con él Y claro Tenemos que tener en cuenta Que era un tiempo En que los matrimonios Entecastas No estaban permitidos Pero su padre Que era muy Progresista ¿No? Tenía un pensamiento Más revolucionario No le importó Entonces Tenemos que tener en cuenta También que contra el matrimonio En aquella época Incluso Con esas características De diferencia de casta Pues incluso Era como un crimen Vamos Que estaba hasta penado Pero la familia De Sarogini Aceptó la unión Y bueno Y fruto de esa unión Tuvieron dos hijas Y dos hijas Dos hijas Y dos hijos Perdón Y en 1905 En 1905 Publica El umbral de oro Con gran número De lectores indios E ingleses También escribía En inglés Si queréis Hacemos la primera Primera ronda Y seguimos ahora Con este movimiento Apasionante De la policía Y de la política India A un Buda Sentado En un loto Señor Buda En tu trono De loto Con ojos Suplicantes Y manos Jubilosas ¿Qué éxtasis Místico Posees Inmutable Inmutable Y fundamental El viento Del cambio Para siempre Sopla A través Del tumulto De nuestro camino Los dolores Nonatos Del mañana Deponen Las penas De nuestro ayer El sueño El sueño El sueño El sueño Produce el sueño Contienda El sueño El sueño El sueño Pero nada conquistará ni controlará el hambre de nuestra alma dirigida hacia el cielo. El final evasivo y lejano aún nos tienta con su vuelo insinuante y todos nuestros momentos mortales son una sesión del infinito. ¿Cómo alcanzaremos el grande y desconocido nirvana en tu trono de loto? El loto. A Gandhi. Oh, místico loto sagrado y sublime, inviolado en la gracia de tus mil pétalos, dominando las nubes pasajeras del trágico destino, profundamente arraigado en el corazón de la eternidad. Cuántas huestes de abejas salvajes, de apetitos insafiables, procedentes de varios países lejanos. Cuántos vientos hambrientos de alas de esperanza o de odio se han amontonado en torno de tu belleza milagrosa para devastar su encanto, para extinguir el arrobamiento más íntimo de tu glorioso corazón. Más, ¿quién podría conquistar tu secreto? Más, ¿quién podría conquistar su secreto? ¿Quién podría alcanzar tu belleza sin edad? Oh, tú que coexistes con el Señor de la vida y de la muerte. Saludación a la paz eterna. Dicen los hombres que el mundo está lleno de miedo y odios oscuros, que todos los campos de cosechas maduros aguardan la hoz inquieta de los tiempos duros. Yo, alma dulce, de haber nacido, siento placer cuando desde las terrazas de maíz que no deja de crecer veo a las oropéndolas doradas de tu amanecer. Dicen, ¿me importa el deseo y el orgullo? A mí, que sé de las alas de plata que brillan y se deslizan al acaso, las palomas mensajeras de tu ocaso. ¿Qué me importan las sonoras fatigas a mí? Que sueño con graneros sombríos mientras tú sigas bendiciéndolos con gavillas finas de melosos silencios espigas. Dicen, ¿acaso atenderé a fastidiosos presagios de la edad futura? ¿O temeré la rumoreada soledad, el horror mudo y mítico de la tumba, la oscuridad? Pues mi corazón alegre está borracho e impregnado de ti. Siente, oh, el más intenso vino del éxtasis viviente. Oh, íntima esencia de eternidad más allá de la presente. La plegaria del alma En el orgullo de la infancia yo te dije, oh, tú, que me hiciste de tu aliento. Habla, maestro, y revelame tus leyes más internas de vida y de muerte. Dame a beber cada goce y dolor que tu mano eterna puede conocer, Pues mi alma insaciable consumiría lo más amargo de la tierra y lo más dulce. No me ahorres bienaventuranza, ni ramalazo de contienda, no me niegues ningún regalo o pena, te lo ruego. La sabiduría intrincada del amor y de la vida y el conocimiento místico de la sepultura. Señor, tú me respondiste austero y en voz baja. Niña, voy a atender a tu plegaria y tu alma inconquistada conocerá todos los éxtasis y las desesperaciones apasionadas. Beberás profundamente júbilo y fama y el amor te quemará como fuego y el dolor te limpiará como una llama para apagar los desechos de tu deseo. Y así, tu espíritu casto anhelará liberarse de su ciega plegaria y, extenuado y perdonado, hará pleito para aprender el simple secreto de mi paz. Yo, doblándome desde mi altura siete veces, te enseñaré de mi gracia animada. La vida es un prisma de mi luz y la muerte la sombra de mi palo. De mi cara, ¿no? La muerte la sombra de mi cara. Pecados de mujer Perdóname el pecado de mis ojos. Oh, amor mío, se han osado por un instante invadir el querido santuario de vuestro rostro con delicias. Delicias ardientes y insistentes como las aves salvajes y intrépidas que recorren el elevado templo de los cielos. Perdonadme el pecado de mis manos. Si acaso han sido demasiado atrevidas en su palpitante deseo de acariciar vuestra carne. Estrecharos, oh, amor mío, y colmaros de dones tan innumerables como las arenas. Oh, perdonad el pecado de mis manos. Perdonadme el pecado de mi boca. Oh, amor mío, si os ha ofendido con silencio un canto inoportuno. Si os ha cometido y oprimido y se ha apoderado de vuestros labios. Oh, perdonadme el pecado de mi boca. Perdonad, perdonadme el pecado de mi corazón. Si él ha transgredido contra vos. Si ha intentado cautivar o violentar nuestro amor para apaciguar su llama. Para consolar su hambre. Para aliviar su dolor de su hondo pesar. Oh, perdonad el pecado de mi corazón. Muy bien, Ana Cruz. Capricho. Capricho. Tení la punta de vuestros dedos. Despreocupadamente la habéis llevado a los labios indiferentes. Despreocupadamente habéis desgarrado su corola purpúrea. Ay de mí. Era mi corazón. Teníais una copa de vino en la punta de vuestros dedos. La habéis llevado a labios indiferentes. Ligeramente la habéis bebido. Ligeramente la habéis arrojado. Ay de mí. Era mi alma. Qué lindo, ¿eh? Bueno, seguimos un poquito más, ¿vale? Y luego hacemos otra broma. Se integra al movimiento Sarojini del Congreso Nacional Indio, CNI. Liderado por Mahatma Gandhi, que buscaba la independencia del dominio británico por medio de la desobediencia civil no violeta. Sarojini se vio traída por la causa después de la partición de Bengala en 1905. Ella conoció a Gopal Krishna, que es líder político liberal, quien le indicó a su hijo que usara la poesía de Sarojini para revitalizar la pasión por la independencia entre las masas. Ella publica en ese mismo año una primera edición de poemas, The Garden Turens Hall. En 1912 publica El pájaro del tiempo y el ala rota, canciones de amor, la muerte y la primavera, entre ellos The Gift of India, cuya primera lectura en público fue en 1915. También en 1915 comienza un viaje de tres años a través de toda la India, realizando conferencias sobre feminismo, bienestar social, emancipación y nacionalismo. Intentando sacar a la mujer india del oscurantismo en que estaba sumida e intentando emancipar al mayor número de mujeres. Allí conoció en persona a Mahatma Gandhi en 1916 y dirigió totalmente sus energías a la lucha por la libertad. Ella empezó a ser como un general del ejército, vertiendo el entusiasmo entre los corazones de los indios. La independencia de la India se convirtió en el corazón y el alma de su obra. En 1917 fundó la Asociación de Mujeres Indias, WIA, entidad que buscaba el derecho a voto y ocupar cargos legislativos. Sarojini despertó a las mujeres de la India y las sacó de la cocina. Junto a Annie Besant y otros reclamaban los derechos de la mujer en el Congreso Nacional de la India en 1918. Ella regresó a Londres en mayo de 1918 para hablar ante un comité que estaba trabajando en la reforma de la Constitución de la India. Tanto Sarojini como Annie Besant abogaron por el voto de las mujeres. En 1917 también publica Muhammad Jinad, un embajador de la unidad. En 1918 publica Fiesta de la juventud. Y en 1919 participa en la lucha pacífica del Mahatma Gandhi por la independencia de su país, permaneciendo a su lado hasta conseguir la ansiada libertad en el movimiento de la no cooperación organizado y liderado por Gandhi. Gandhi fundó, como interesante para conocer la historia, ¿no? Fundó ese movimiento en respuesta a la ley Rowland, que fue aprobada por los británicos. Y ahí decía que los británicos querían negar los derechos civiles de los indios. En ese mismo año también Sarojini fue designada embajadora de la autonomía de la Liga de Inglaterra. Si queréis ir con la segunda ronda. Claro, que la mujer es que unir, ¿no? Porque si no desaparecen. Claro, escribía sobre todo en inglés. ¿En inglés? Escribía. También en lengua, digamos, más de la India, ¿no? Como el vento. La madre se ha escrito, ya no sé si. Anochecer en la ciudad de Iderabad. Ve como el cielo gemado con ascuas de peridoto y ópalo toma un aspecto raro y arde como el cuello de una paloma. Mira el río blanco que fulgura en Iderabad, curvado como un colmilio de la boca de las puertas de la ciudad. Oye, desde el minarete, como sobre la muralla de la ciudad el muecín flota como bandera de batalla. Tranquilos elefantes, balanceando sus campanas de plata, dan vueltas por tortuosas veredas. Las campanas cuelgan de cadenas de plata. Alrededor del alto charminar, sonidos de alegres cabalgatas se mezclan con la música de címbalos y serenatas. Sobre el puente de la ciudad la noche, la noche viene majestuosa, llevada como una reina a una fiesta suntuosa. Parece un cuento de algo. Es como que te transporta a la India también, ¿no? El rival de la reina. La reina Gulnar se sentó en su cama de ébano. Alrededor de ella estaban esparcidos incontables tesoros. Las paredes de su cámara estaban ricamente incrustadas con ágata, granito, onyx y jade. Los tejidos que velaban su delicado pecho resplandecían con los tonos de una cresta de un ave fría. Pero aún así, ella se miraba en el espejo y suspiraba. ¡Oh, rey! Mi corazón está insatisfecho. El rey feroz se inclinó desde su sillón de ébano. ¿No fue cumplido tu último deseo, oh cariño? Hable tu boca y mi vida se derrochará en aclarar el cielo del descontento. Estoy cansada de mi belleza, cansada de este esplendor vacío, de esta dicha sin sombra. Con nadie a quien envidiar ni contradecir, ni mi sueño ni mi día tienen sabor ni sal. La reina Gulnar suspiró como unas rosas susurrante. ¡Dame un rival, oh rey feroz! El rey feroz dijo a su jefe el vizir, eh, antes del amanecer de mañana, estate aquí. Envía de ahora en adelante mis mensajeros allén de los mares para buscar siete novias bellas para mí. Radiantes de rasgos, majestuosas de semblante, encuentra siete sirvientas para la reina persa. Siete nuevas mareas de lunas al llamado de la tarde. El rey feroz condujo hasta la habitación de la reina Gulnar. Una reina joven mira como la estrella de la mañana. Te traigo un rival, oh reina Gulnar. Pero aún así, ella se miró en el espejo y suspiró. ¡Oh rey, mi corazón está insatisfecho! Siete reinas brillaron en torno a su cama de ébano como siete gemas blandas en un hilo de seda. Como siete lámparas hermosas en una torre real. Como siete pétalos luminosos de la flor de la belleza. La reina Gulnar suspiraba como una rosa susurrante. ¿Dónde está mi rival, oh rey feroz? Tres. Cuando los vientos de la primavera despertaron las inundaciones de la montaña y encendieron la llama de los capullos de los tulipanes. Cuando las abejas hablaron alto y los días se alargaron y los durazneros emocionaron a la canción de la oropéndola. La reina Gulnar se sentó en su cama de ébano engalanando sus joyas, engalanando con joyas su cabeza exquisita. Y aún así, se miró en el espejo y suspiró. ¡Oh rey, mi corazón está insatisfecho! La hija de la reina, Gunsar, de dos primaveras de edad, con vestidos azules bordados con bornas de oro, entró corriendo hacia sus rodillas como un mágico bosque y arrancó de sus manos el espejo. Con rapidez, se echó encima de sus propios bucles claros la coronilla con terminaciones de perlas de su madre. En un instante, se encaprichó y apretó el espejo con un alegre y apresurado beso. La reina Gulnar se rió como una rosa temblorosa. ¡Aquí está mi rival! ¡Oh rey feroz! La niña, ¿no? Sí. La hija fue su rival. La niña que le quitó el espejo y se me dio un beso. ¡Oh rey feroz! Fue el siguiente. En los bazares de Hiderabat. En los bazares de Hiderabat, ¿qué vendes vosotros los comerciantes? Ricamente sus mercancías se muestran. Turbantes de carmesí plata, túnicas de brocado púrpura, espejos con paneles de ámbar, dagas con empuñaduras de jade. ¿Cuánto pesas, oh vosotros los vendedores? Azafrán, lentejas y arroz. ¡Qué moler! ¡Qué moler! ¡Oh doncellas tenéis! Sándalo, jena y especies. ¿Cómo se llaman, oh vosotros los vendedores ambulantes? Piezas de ajedrez y dados de marfil. ¿Qué hacer, oh febreis tenés? Dulceras y tovilleras y el anillo. Campanas para los pies de palomas azules. Rágil como el ala de una libélula. Las fajas de oro para los bailarines. Vainas de oro para el rey. ¿Qué quieres llorar, oh fruity man? Limón, granada y ciruela. ¿Qué es lo que usted juega, músicos o cítaras, saranguí y el tambor? ¿Qué cantas, magos o hechizos para los eones por venir? Lo que se hace, tejer. Oh vosotros de flores las niñas con borlas de azul y rojo. Coronas para la frente de un novio. Rosarios a garlán su cama. Hojas de flores blancas recién recogidas para perfumar el sueño de los muertos. Paseo por la calle, ¿no? A Love Stone del Norte Dime no más de tu amor, Apea. Tú habrías recordar a mi corazón, Apea. Los sueños de felicidad que se han ido Cuando veloz a mi lado venían los pies de mi amante Con las estrellas del anochecer y el amanecer Veo las alas suaves de las nubes sobre el río Y enjollada con gotas de lluvia La aljaba de mango y hojas Y tierna flor, ramas en el llano ¿Pero qué es la belleza para mí, Apea? Belleza de la flor y ducha, Apea ¿Eso no trae mi enamorado otra vez? Dime no más de tu amor, Apea Tú quisiste revivir en mi corazón, Apea Luto por la alegría que se ha ido Oigo el pavo real y brillante en los bosques relucientes Llora su compañero en la madrugada Oigo el coel negro del trémulo lento cortejo Y dulce en los jardines de la convocatoria Y agrullos de bulbul apasionado y paloma Pero, ¿cuál es su música para mí, Apea? Cantos de la risa y el amor, Apea Para mí, es abandonado el amor Alabastro ¿Te gusta esta caja de alabastro, Cuyo arte es frágil como una flor de casia? Es mi corazón Tallado con sueños delicados y forjado Con más de un pensamiento sutil y exquisito En eso valoró el sabor y olor De recuerdos ricos y apasionados Al igual que los olores de canela Sándalo y clavo de olor De la canción y el dolor La vida y el amor Cruz Como una alegría en el corazón de una pena La puesta del sol se cuelga de una nube Una tormenta de oro de las poleas brillantes De hojas justas y frágil Y revoloteando El viento sopla salvaje en una nube Escucha una voz que llama a mi corazón En la voz del viento Mi corazón está cansado y triste y solo Por sus sueños como las hojas revoloteando a nido Y por qué me quedo atrás Bueno, sigo un poquito más Muy bien Pues, conseguida la independencia de India Sarojini Naidu es elegida como la primera mujer En presidir el Congreso Internacional Indio Luego también sería gobernadora del estado de Utah Paradis Y bueno, fue la primera mujer en obtener un cargo De esas características En 1924 fue nombrada delegada del movimiento nacionalista moderno Del este de África En 1925 ya elegida presidente del Congreso Nacional Indio Siendo la primera mujer en ocupar el cargo Presidió la cumbre del Congreso de Kampur En 1928 llegó a Estados Unidos Con el mensaje del movimiento de no violencia de Gandhi En 1930 Gandhi fue arrestado Y ella tomó el timón del movimiento En 1931 participó en la cumbre de Mesas Redondas Junto con Gandhi y Malaviyavi Pundit Que es un reformador educativo y político indio Que tuvo un papel muy notable en el movimiento de independencia de India En 1942 ella también fue encarcelada Por su liderazgo en la Revolución Pacífica Quite India Y estuvo encarcelada durante 21 meses Casi dos años con Gandhi Después de ser liberada presidió el comité directivo De la Conferencia de Relaciones Asiáticas Y continuó trabajando, escribiendo y defendiendo La independencia de India Que ya se logró en el 1947 En 1943 publica póstumamente La flauta Cetro Songs of India Al-Badhab Kitabistam En 1947 también Poco después de proclamar la independencia de la India El gobierno de Nueva Delhi adoptó la tiranga Que es bandera de India Enseña Como se enseña nacionalmente en la India Y Sarojini diría de la bandera Que bajo esta bandera no existen diferencias Entre los tipos y los campesinos Entre los ricos y los pobres Entre los hombres y las mujeres Claro, hay que tenerse en cuenta Que este país Pues vivía Convivían en democracia Pues el tradicional sistema de castas Que hemos dicho Y que estaba formado por los brahmanes Que son los sacerdotes Los clatrillas Que son guerreros Baisillas Que son comerciantes Y subras Campesinos y artesanos Pero dejando fuera De este orden A los parias Ella continuó escribiendo Trabajando Y murió el 2 de mayo de 1949 De un ataque al corazón Mientras trabajaba en su despacho Su hija Pat Maga Continuó su labor Y publicó y editó en 1961 La obra póstume De la colección de sus poemas De Sarojini Naidu Que se llama The Feeder of the Down Bueno, decir de ella Que ha sido una poetisa Defensora de los derechos civiles De la emancipación femenina Y antiimperialista Y fue una gran patriota Política Oradora Y administradora Y se podría decir Que es una de las mujeres Más destacadas de la India Incluso su cumpleaños Se celebra El Día de la Mujer Mahastri Arvind Ravind Hantagore Y Hawar Ladru Que son poetas ¿No? Y lo hacemos Fueron algunos De los mil Fueron Grandes admiradores De su obra Y sus poemas Tenían palabras en inglés Pero también Un alma india Por decir Una de sus Celebrecitas Del movimiento político Pues ella Dijo que cuando Hay opresión Lo único que se respeta Es levantarme Y decir Que esto cesará hoy Porque mi derecho Es la justicia Y bueno Con eso Termina esta exposición De esta gran autora Y si queréis La última ronda De temas Para seguir Conociendo Conociendo Su poesía ¿No? Bien Coromandel Fishers El viento Está dormido En los brazos De la aurora Como un niño Que ha llorado Toda la noche Ven Vamos a recoger Nuestras redes Desde la orilla Y configurar Nuestros catamaranes Libres Para capturar La riqueza Saltando De la marea Ya que somos Los reyes Del mar Ya no se demora Apresurémonos A la distancia En la pista De la llamada De la gaviota De mar El mar Es nuestra madre La nube Es nuestro hermano Las olas Son nuestros Compañeros Todos Dulce Es la sombra Del claro De coco Y el olor De la arboleda De mangos Y dulce Son las arenas En el pleno De la luna Con el sonido De las voces Que amamos Pero más dulce Oh hermanos Es el beso Que se pulveriza Y la danza De la alegría De la espuma Salvaje Perdón Leo de nuevo Pero más dulce Oh hermanos Es el beso Que pulveriza Y la danza De la alegría De la espuma Salvaje Fila Hermanos De una hilera Al borde Del borde Donde los compañeros Del cielo Están Bajo el mar Ah mira Ahí lo dice Fíjate Qué bien ¿Qué cosa? Los extraterrestres Son los compañeros Del cielo Que están bajo el mar Sí Los incluye Damayante Anala En la hora Del exilio Dejarás De ser Conquistada De un destino Humano Mi señor Mi amante Cuya cabeza Imperial Jamás se inclinó En la tristeza De la derrota Serás vencido Cuyo pie Imperial Es tener Ejércitos Destrozados E imperios Estampados De muertos ¿Quién será De ti Marido De una reina? Usas Tu majestad Inviolable Glorias De la tierra Huir De ojos Invisibles Humanos Reinos De la tierra Se decoloran A un sueño Recordado Pero lo sucesivo Para ti Será un poder Supremo Comando Y el dominio Rico Los vientos Tus mensajeros Y todos Tus vasallos Los planetas De plata Con cinturón Y el sol ¿Dónde está El resplandor De tu próximo Otoño? ¿Será que para ti Amanecerá Su propagación De valletas De azafrán? ¿El ocaso De sus copas Moradas Y rojas En apretado Esplendor Y la noche Se despliega? Su oscuridad De terciopelo Labrado Con oro Estrellado Por regia Vestidura Suave Mi pelo Se trenza De tus mejillas Como una corona De zafiros Y mi beso En tus cejas Te calma Como la música Al reposo Hasta el homenaje Da de ti El rendimiento De su luz ¡Oh rey! Venga tu reino ¿Qué de ti Puede arrebatar? ¿Qué destino Sin corona Se atreverá Este pecho? ¡Oh Dios! Nacido amante A quien mi amor Doy ceñir Y armadura Con deleite Inexpugnable De triunfante Ganas de esperanza Llama Tallada Espada Presente de los Sosarotistas Sosarotistas Planeta Con cinturón ¿No? Carves Kim ¿A qué edad Se murió? ¿Sabes? ¿A qué edad Se murió? Se murió En el 49 ¿No? Y había nacido En 1879 Con 70 70 Bueno Jarves Kim Hombres Voces Señor del Loto Señor de la Mies Señor Brai Generoso De la Mañana Tuya es La recompensa Que nutre Nuestro maíz Nosotros Te introdujimos Nuestras canciones Y nuestras gimnaldas Para el tributo El oro De nuestros campos Y el oro De la fruta Dador De la maduración Resplandor Te saludamos Nosotros Te alabamos Oh Surya Con platillos Y flautas Señor Del arco iris Señor De las Mies Gran Señor Y bienhechos Y bienhechor De la principal Tuya es La misericordia Que nuestra Querida Surcos Tuya es La misericordia Que fomenta Nuestro grano Nosotros Te llevará A ti Nuestro agradecimiento Y nuestras gimnaldas Para el tributo De riqueza De nuestros valles Recién cosechada Y madura Oh Remitente De la lluvia Y al rocío Te saludamos Nosotros Te alabamos Baruna Con platillos Y tubería Mujeres Voces La reina De la flor De calabaza Reina De la jar Chaleco Dulce Madre Y omnipotente Oh Tierra Tuyo Es el seno Abundante Que nos alimenta Tuyo Es el seno Donde nuestras Riquezas Han Nacimiento Nosotros Nosotros Te llevará A ti Nuestro amor Y nuestras gimnaldas Para el tributo Con los regalos De tu acción Opulento Hemos venido Oh Fuente De nuestra alegría Colector Te saludamos Nosotros Te alabamos Oh Britby Con platillos Y el tambor Todas las voces Señor del universo Señor de nuestro ser Padre eterno Inefable Hom Tú eres la semilla Y la guadaña De nuestras cosechas Tú eres nuestras manos Y nuestro corazón Y nuestro hogar Nosotros Te introduzcan Nuestras vidas Y nuestros trabajos Para el tributo Danos tu socorro Tu abogado Tu atención Oh Vida de toda vida Y toda bendición Te saludamos Nosotros Te alabamos Oh Brahmajá Con platillos Y oración Bueno Es como cánticos indios ¿No? Claro De cuando La ofrenda ¿No? A los dioses Que tenía un libro De eso Elogio de la henna A coquila Llama desde un henna spray Lira, lire, lira, lire Date prisa, doncellas Acelerad lejos Recoged las hojas Del árbol de la leña Envíe sus lanzadores A flote de la marea Reúna las hojas Reúna las hojas Antes de la madrugada El ser viejo Muelen en morteros De ámbar y oro Las hojas frescas Verdes Del árbol de henna Coquila Llama desde una henna Esplay Lira, lire, lire Lira, lire Apresúrate, doncellas Acelerad lejos Recoged las hojas De la leña trí El rojo Tilca Por la frente De la novia Y la nuez De betel Rojo De los labios Que son dulces Pero Por milio Como los dedos Y los pies El rojo El rojo De la henna trí Xena El Xena ¿No? La pintura La mano Sí, sí, sí De la tradición Una canción de amor Rajput Rajput Parvati en su red Oh amor Eras Albahaca corona Para enredar Entre mis cabellos Un broche Enjollado De oro Brillante De unirse En torno A la manga Oh amor Fuiste el alma Que ora Que persigue Mi vestido De seda Una borla Brillante Vermellón En las fajas Que tejen Oh amor Fuiste el ventilador Perfumado Que se encuentra En mi almohada Una lámpara Una lámpara De laud Sandalia O plata Que se quema Antes de mi santuario ¿Por qué He de temer El amanecer Celoso Que se propaga Con la risa cruel Triste De velos De separación Entre su cara Y la mía Prisa Oh abeja silvestre Horas A los jardines De la puesta De sol Vuela Salvaje Loro Día A las huertas Del oeste Ven Noche tierna Con su dulce Consolando A la oscuridad Y traerme Mi amado A la sombra De mi pecho Amar Sing En la silla De montar Oh amor Fuiste El halcón Encapuchado En mi mano Que revolotea Su cuello Banda De campanas Relucientes Una red Como me paseo Oh amor Fuiste Un turbante En spray O flotante Garza De plumas El radiante Espada Veloz Invicto Que mundano A mi lado Oh amor Fuiste Un escudo Contra La flecha De mis enemigos Un amuleto De jade Contra los peligros Del camino Oh Cómo deben Los golpes De tambor De la madrugada Dividir Ni De su seno O la unión De la medianoche Se terminó Con el día Prisa Oh Salvaje Siervo Horas A los prados De la puesta Del sol Vuela Día semental Salvaje A los pastos Del oeste Ven Oh noche Tranquila Con su suave Consintiendo La oscuridad Y me llevan A la fragancia De mi Amado Pecho Hay que revisar Un poco La traducción Molinos De maíz Oh Pequeño Ratón ¿Por qué Lloras Mientras Las estrellas Ríen Felices En el cielo Ay Ay Mi Señor Ha muerto Ah Que aliviará Mi dolor Amargo Fue A buscar Un grano De mijo En cobertizo Granero Del granjero Rico Lo atraparon En una trampa Con cebo Y mató A mi amante Inconsciente Ay Ay Mi Señor Ha muerto Oh Ciervo Pequeño ¿Por qué Has gemido Escondido En tu bosque Solo? Ay Ay Mi Señor Ha muerto Ah Que Calmará Mi Lamento En la Caída Del atardecer Se fue Para beber Junto al Río De cabeza Un Cazador Que espera Lanzó Su Dardo Y Golpeó A mi Amante A través Del corazón Corazón Ay Ay Mi Señor Ha muerto Novia Oh Pequeño ¿Por qué Lloras Con todo El mundo Contento Dormido Ay Ay Mi Señor Ha muerto Ah ¿Quién Se quedará Estas lágrimas Que padecen Hambre O aún La falta De años Famélicos Y la Corona Con amor Mi Lecho Nupcial Mi Alma Arde Con el Fuego Inextinguible Eso Encendió La Pira Funeral De mi Amante Ay Ay Mi Señor Ha muerto Olga Continuamos En la Siguiente Olga Éxtasis Olga Éxtasis Cubre Mis Ojos Oh Mi Amor Mis Ojos Que están Cansados De la Felicidad A partir De la Luz Que es Conmovedor Y fuerte O silenciar Mis Labios Con un Beso Mis Labios Que están Tan Cansados De la Canción Refugio De mi Alma Oh Mi Amor Mi Alma Se Inclinó Con el Dolor Y La Carne De Amor Como La Gracia De Una Flor Que Está Enamorada De La Lluvia Oh Albergan Mi Alma De Tu Cara Albergan Mi Alma Parece Que Traducen Mal ¿Sabes? No Sí, Sí, No Hay varias cosas Que no encaja Sí, La traducción Es muy mala Sí, Pero bueno, Yo me acuerdo Creo que ya lo he dicho Pero que es importante Que decía Margot Yosenaar Mejor una traducción Mala Que nada Sí, Es que hay muy poco En castellano De estas autoras Claro, Por supuesto Hay cosas que he cambiado Hay frases Que he cambiado Un poco Para darle Pero otras Es que Trae como errores Del castellano ¿No? Sí, Sí, También Parece Un hindú Que aprendió Castellano Y tiene dificultades En la traducción Al castellano Algunas Qué bueno, ¿No? Poder hacer Esas deducciones Por el texto Al traducción Del inglés No sé Pero se nota Que le rompen El ritmo Y que usan mal El lenguaje No, Debe ser del hindú Debe ser del hindú Más que del inglés Por los errores Digo que Tiene más que ver Con Un idioma Que no conozco nada Este es un comienzo Para que haya Más traducciones Claro, Siempre pasa así ¿No? Con estos programas Bueno Umayun Parasobeida Del Urdu Usted Alarde de su belleza En la rosa Su gloria En la madrugada Su dulzura En el ruiseñor La blancura De los cisnes Usted Ronda mi vigilia Como un sueño Mi sueño Como una luna Impregna en mí Como un olor Al mezclado Me posee Como una melancolía Repito Me posee Como una melodía Sin embargo Cuando estoy Cuando estoy ansiosa De ti Mi dulce y gracia De un momento Tan delicado El usted Grita Estoy sentada Detrás del velo No puedo Mostrar mi cara Si hubiese Si hubiese Si hubiese algún velo Tonto Dividir mi anhelo De mi felicidad Deberá cualquier cortina Ocultar su belleza Frágil De mi beso ¿Qué es esta guerra De ti y de mí? Dar o ver La lucha Sin sentido Ustedes Son el corazón Dentro de mi corazón La vida Dentro de mi vida El saludo A la paz eterna Los hombres dicen Que el mundo Está lleno de miedo Y odio Y toda la vida Madura La cosecha De los campos Espera la voz Inquietos Del destino Implacable Pero yo Alma dulce Me alegro De mi nacimiento Cuando desde las terrazas De escalada De escalada De maíz Miro las oropéndalas De mañana ¿Qué me importa El deseo del mundo Y el orgullo? ¿Quién conoce Las alas plateadas Que brillan Y se deslizan Las palomas mensajeras De tu atardecer? ¿Qué me importa El cansancio fuerte Del mundo? ¿Quién sueña En los graneros Del crepúsculo? ¿Haces que bendiga Con gavillas delicadas De suave silencio? Oye Voy a prestar atención Aburrido De presagios De la fatalidad ¿O temen la soledad Y la tristeza Se rumorea El terror Y mudo Y mítico De la tumba? Elena La oración del alma En el orgullo De la infancia Te dije Oh tú Que me mandaste Tu aliento Habla maestro Y revelame Tus leyes Más íntimas De la vida Y la muerte Dame de beber Cada alegría Y el dolor El cual tu mano Eterna puede impartir Por mi alma Insaciable Puede drenar De la tierra Suma amargo Dulce máximo Ahórrame ninguna felicidad Ninguna punzada De la contienda Retener ningún don O la pena Que anhelo El intrigado Saber del amor Y de la vida Y el conocimiento Místico De la tumba Señor Tú hiciste Respuesta severa Y baja Hijo Me escuchan A tu oración Y tu alma Invicta Este es el mismo Que antes ¿No? Y bueno Pero sigue Sigue Estamos escuchando Señor Tú hiciste Respuesta severa Y baja Hijo Me escuchan A tu oración Y tu alma Invicta Conocerán Todo éxtasis Apasionado Y desesperación Tu beber Profundamente De la alegría Y la fama Y el amor De ti Se quema Como un fuego Y el dolor De ti Se limpiará Como una llama Para purgar La escoria De tu deseo Así será Tu espíritu Escarmentado Anhelar Recabar De su lanzamiento Oración ciega Y pasó Y perdonado Demandá Aprender El simple Secreto De mi paz Yo Reflexión De mi altura Por siete Siempre te enseñaré De mi gracia Aceleración La vida Es un prisma De mi luz Y muerte En la sombra De mi cara Era para ver Si lo leías mejor Después de la segunda vez Pero le faltan Puntuaciones Que el otro tenía Y este no lo tiene ¿Ves? ¿Ves? Pero es el mismo Sí, es el mismo Pero Pero ¿Y cómo transformamos El texto? Leemos Y transformamos Ahí Va A ver Para mis hijos Suray Yaba Yaya Suray Yaya Suria 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 Yaba Suria Yaba Sol de oro De la victoria Que puede ser El sol De la canción Y de la libertad Palma ya Lotus Doncella Que afirman Que toda la dulzura De su nombre Lashmi La reina La reina de la fortuna Te defiende Nacida de loto Como usted Y le envíe Lunas balsámicas De amor Que te bendiga Amable alegría Vientos Los acariciaros Lotus Doncella Que puede ser Fragante De todo Éxtasis Ranadera ¿Cuántos hijos He tenido? Cuatro Ranadera Ranadera Pequeño señor De batalla Granizo En su correo Recién templado Aprender a vencer Aprender a luchar Aparece En las principales Flancos De derecha Los héroes De igual Valmiquí Negrita Rubí Es cenido En oro épico Señor De la batalla Que puede ser Señor Del amor Y la caballerosidad Lilamani Límpida Joya De deleite Separado De la licitación Noche De su encubrimiento Madre mía Salto Y chispa Danza Y brillo Alegremente Y estableció Firmemente En la corona Mágica De amor Joya Viviente Puede ser La risa Unida Y libre De dolor Y para terminar Cruz Una canción De amor Indio Sí Entre dos Él y ella Él Alzad los velos Que oscurecen La delicada luna De tu gloria Y la gracia No detengas Oh amor Desde la noche Mi deseo La alegría De tu rostro Luminoso Dame Una lanza De los que ora Perfumadas Que guarda Tus rizos Atadas O un hilo De seda De la periferia Que los problemas Del sueño De perlas Tus Esplandecencia Débil Crece Mi alma Con tus Trenzas Perfume Y el canto De tus Tobilleras Capricho Revíveme Oro Con el néctar Mágico Que habita En la flor De tu beso Ella ¿Cómo voy A ceder A la voz De tu súplica? ¿Cómo voy A conceder Tu oración? ¿O te daré Una borla De seda Rosa Rojo Una hoja Con aroma De mi cabello? ¿O lanzar En la llama Del deseo De tu corazón Los velos Que cubren La cara? Profanar El derecho La ley Del credo De mi padre Por enemigo De la raza De él Tus parientes Han roto Nuestros altares Sagrados Y sacrificado Nuestras vacas Sagradas La disputa De las religiones Antiguas Y la sangre De viejas Batallas Cortan Tu pueblo Y el mío Él ¿Cuáles son Los pecados De mi carrera Amados? Lo que es Mi pueblo A ti ¿Cuáles Y cuáles Tus santuarios Y ganado Y tribu ¿Cuáles Son tus Dioses A mí? Rex Amor No de disputas Amargas Y locuras De extraño Compañero Pariente Igual En su oído El sonido De las Igual En su oído El sonido Las campanas Del templo Y el grito Del muecín Entre el amor Cancelará El antiguo mal Y conquistar La antigua rabia Canjear Con sus lágrimas El dolor De los recuerdos Que mancilló Una época pasada Es una poesía Hay traducciones Que son difíciles Algunas las he modificado Un poco Pero Algunos Otros poemas He tenido que quitarlos Porque no tenían Mucho sentido Hay algunos Que sí Que modifican Alguna palabra Pero no los quería Tocar demasiado Pero me parece Importante traerla Porque es una persona Muy importante En la India Ha luchado Por los derechos De las mujeres Y bueno Un pilar político Muy importante Y además que Su poesía La usaban Para Para enaltecer Al pueblo Lo que pasa Que no hay traducciones Apenas de De ella Hecha al castellano Entonces Sería interesante Pues rescatar La obra De De esta mujer Y bueno Y traducir Una parte importante Al castellano Porque esta Esta parte Regularmente traducida Pues Me parece importante Que se pudiera Rescatar Y es Es una buena Escritura Pero Si se nota La traducción Que algo Cogea Pero es buena Es buena Igual que Tagore Lo tradujo Juan Ramón Jiménez Claro Pero ese Ya tiene Mucha fama Rabinda Era un hombre Era un hombre Y era un hombre Claro Por eso me parece Importante Porque yo tenía Tienes muchas cosas Que decir ¿No? Por eso Así que Muy bien Bueno Poco sabemos De la poesía De la India ¿No? Claro Poco conocida ¿Qué? Que Tagore Se ha difundido Un montón Y sin embargo Ella no está Casi difundida Fuera de la India O de los ¿Y el Kali Braham Ese ¿Cómo se llamaba? Kali Kail Gil Ah, sí Ah, Gilbran Sí, Gilbran Tampoco lo hemos Hecho Ese no Pero ¿Y de dónde Es ese? Pues de India También ¿No? De la India Yo creo Así que De la India Es de la India Los Sufis Él mismo Creo Que era Sufi Libanés Ibrahim Gibran Es Libanés Libanés Sí, a mí me parecía Ok Más que sí Es Libanés Y murió En Estados Unidos Pero es la misma época ¿Quién dices? ¿Queremos? Ese Sí Liban Kabil Gibran Ah, Kail Gibran Sí Sí Ese también Está bastante Libanés Bueno, seguimos La próxima semana Sí Seguimos Celebrando Este mes De la poesía Celebrando la poesía Celebrando los 40 años De fundación de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero Los 60 años De amenaza en la poesía 60 años de su primera publicación poética 50 años del primer manifiesto De fundación del movimiento Grupo Cero Y 10 años de poesía y flamenco Como espectáculo del movimiento de ese movimiento Así que un año de celebraciones Que también traemos aquí A Poesía Más Poesía Y recordad Todos los jueves Un nuevo programa Y un nuevo número De la revista Que podéis encontrar En la página web Poesía Más Poesía Y te suscribes Que es gratis Que te llega al correo Cada nuevo número Así que gracias Por estar Y gracias por Difundir en tus redes Este trabajo que hacemos Desde el Grupo Cero Bueno, muchas gracias Gracias Buenas semanas Bravo 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 Enhorabuena Enhorabuena Y Gracias por ver el video.